Vamos a hablar de los dentistas, porque la labor de un equipo de ellos no tiene límites, ¿eh? Exactamente, y sobre todo lo que sucede en la alcaldía Xochimilco, no nos dejarán mentir, seguramente conocen historias de todo lo que pasa ahí, pero este que le vamos a platicar a continuación, de verdad, que es impresionante, un dentista ahora sí que todo terreno. Sí, que su misión es ir con las personas más vulnerables, regresarles la sonrisa, conózcanlo. El equipo se prepara, la brigada se lista, y las consultas están por comenzar, pero ellos no son dentistas convencionales, sino son todo terreno, y así suban cerros o de bicicletanales, llevan su labor hasta las comunidades prioritarios de Xochimilco. Abre tu botita, ¿verdad? Eso. Es que es que es que es que es la verdad que son costillitas. Lo que estamos haciendo básicamente es una odontología preventiva, a través de la cual le brindamos servicios como la remoción de caries, la remoción de restos radiculares, y prevención a través de la limpieza dental. La atención que se está brindando a través de este programa es para toda la periferia de la alcaldía de Xochimilco. Todos estos servicios son totalmente gratuitos, y bueno, estamos ampliando la cobertura para brindar la atención a quienes realmente lo requieren. Por tratarse de zonas vulnerables, la mayoría de mujeres, hombres y niños reciben por primera vez atención mental, y aunque los nervios llegan a presentarse, saben que es por su bien. Me hicieron una limpieza, me echaron pasta de dientes, me lavaron los dientes, me echaron agua. Me siento bien, los siento limpios. Sentía molestia en mi muela, ya que ya me pusieron la resina, pues ya me siento muy bien. A la semana, son atendidas cerca de 30 personas, y se espera que sean más los pacientes. Sin embargo, están por implementarse atenciones de medicina general, atención psicológica y servicios veterinarios. Se planea que este programa ya sea permanente de la alcaldía, entonces vamos a realizar estas jornadas aquí en la zona de la costra, en la zona de la montaña, en zonas donde más lo necesitan. En caso de requerir una atención odontológica, es necesario entrar en contacto con la alcaldía de Xochimilco, a través de sus redes sociales, o bien el número que aparece en pantalla, donde se podrá agendar una cita con el área de apoyo integral a la salud. Que sigan viniendo porque nuestros niños necesitan limpiezas, amalgamas, los dientitos los tienen algo mal, y como personas adultas, pues lo mismo. Telediario, Eric Miranda, Ciudad de México. Pues enhorabuena por esta noble acción, ¿no? Así es, Pedro, de verdad que hay que valorar todos los esfuerzos que hacen para llegar a esas comunidades. Muy bien, vamos a la pausa, quédense con nosotros que...